Amigos y amigas chihuahuenses, estamos a unas semanas de la elección más grande en la historia de México y de nuestro estado. La batalla por Chihuahua y por proteger lo que hemos construido, y donde Morena y sus candidatos vienen con fuerza a destruir. Quienes desde su voto apoyan a la Cuarta Transformación deben ser señalados por todos nosotros en nuestra comunidad como los traidores, los odiantes de la tierra que los vio nacer, que son cómplices del robo del agua de nuestras presas y que en este momento ya es necesaria. Son resentidos sociales que quieren ver arder Chihuahua, se quieren separar de todos nosotros y se deben llamar enemigos del progreso y la construcción de un Chihuahua en orden y armonioso. Por la filosofía nefasta socialista y esa despreciable ideología del populismo barato, ellos son el peor cáncer para Chihuahua. Muchos de ellos son judas que se traicionan a sí mismos y en lo que creen, cambiándose de partidos políticos que les dieron todo. Son como perros que muerden la mano que les dio de comer. ¿Qué se puede esperar del pueblo que pretenden cuidar? El camino de Chihuahua debe ser el que se ha visionado a lo largo de más de 20 años para darle entrada a estas personas y reservar el éxito para los que lo queremos. Por eso, por ningún motivo, votes por Morena, chihuahuense. Y menos votes por la ineptocracia. Muchas gracias por tu atención. Chihuahua para los chihuahuenses.